A continuación, antes de que venga el sensei y todo el rollo, ¿qué les parece si hago crítica cinematográfica? Crítica cinematográfica porque sí, efectivamente, este fin de semana me lancé al cine y tuve la oportunidad de ver la siguiente película, Dune. Dune, voy a hablar, voy a dar mi opinión alrededor de Dune, definitivamente Denis Villeneuve se convierte en uno de los grandes directores de la nueva generación en temas de ciencia ficción. Y es más, ya con estas tres que pones Arrival, que pones Blade Runner y que pones Dune, se convierte en uno de los grandes directores de ciencia ficción de los últimos 50 años, 40 años. La verdad, muy bien, muy bien, Denis Villeneuve. Obviamente un cast que también es muy importante, un cast que no sabes por dónde más pueden llegar estrellas con el cast. Sale por ahí, obviamente, Timothy Chamalet, que está convertido en una de las grandes figuras también de la nueva generación, ya está consolidado. Está por ahí Rebeca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, está por ahí el Dave Bautista, está Zendaya, la verdad está obviamente Javier Bardem, un gran cast, gran cast. Y sí puedo decir que son de esas veces en donde el remake le acaba metiendo una chinga a la original. Creo que Dune, Dune de Denis Villeneuve acaba estando mejor que Dune de David Lynch. Digo, inclusive el propio David Lynch acabó diciendo que no le había gustado su película. Entonces, bueno, bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Pues es obviamente en una galaxia desconocida, pues digamos que un imperio que se dedica a extraer como una cosa que se llama especie, especie, ¿no? Y entonces durante años habían sido sobajados y dominados por este cierto comando estelar, ¿no? Que de repente decían, ah, pues ya, ¿qué onda? Que aquí ya no tenemos nada que hacer, fuga, ¿no? Entonces se van y entonces se queda esa zona como si nadie que tomara el control. Entonces están esperando que llegue un nuevo reino a dominarlos, pero por otro lado está el personaje de Timothy Chamalet que acaba siendo como la última gran esperanza de todo un pueblo, ¿no? Lo ven así como hasta una especie de pinche de ida, güey. Y realmente es un chamaco que está haciendo como esta transición de la adolescencia a la adultez, pues a base de chingazos interespaciales, ¿no? La verdad, bien, los efectos muy bien, las actuaciones muy bien, que ese es algo que de alguna manera fallaba. Obviamente los efectos de Dune envejecieron súper mal, los ves ahorita y dices, no mames, qué pedo que es esto. Pero las actuaciones no, habían unas medio raras, ¿no? Y aquí todas las actuaciones, pum, duro ya la cabeza, chingón, chingón, chingón. Me queda claro que es el inicio de lo que será una saga interesante porque obviamente queda abierta la posibilidad de una segunda parte, que ya se anunció que obviamente se va a hacer una segunda parte después del madrazo. Además, no le van a haber pagado a Zendaya millones de dólares nada más para estar viendo al horizonte. Porque toda la, o sea, el personaje de Zendaya, toda la movie nada más es como está viendo el horizonte. Y todo te deja entender que a la dos ya Zendaya va a romper madres también, ¿no? No muy buena. Cosas, el negrito en el arroz para mí, pero bueno, también es hacerle tributo a la original. Es muy larga, dura como dos horas y media, dos horas cuarenta, pero eso ya era de esperarse. A mí mi único negrito en el arroz honestamente, y que no está negrito, pero mi clímax, mi clímax de Dune, mi clímax de la película de Dune no sucede al final de la película. Mi clímax, o sea, cuando yo tengo la sensación más grande de la película de Dune, sucede como a las dos horas de película. Para mí ahí sucede mi gran clímax. La otra media hora para mí sirve como prólogo para presentarte lo que va a pasar en la dos. Pero lo que se supone que en la película lo ponen como el tiro final, el tiro más grande, a mí la verdad no es un, o sea, no es lo que más me, ah, todo lo que más me, el clímax de esa película para mí me sucede como a las dos horas. Pero en general, muy bien, güey. La verdad, este, les digo, pinche Denis Villeneuve, mis respetos para hacer películas de ciencia ficción, la música está bien, obviamente los efectos. También en la, como en la primera, como en la primera de Dune, está siempre esta expectativa alrededor del gusano, ¿no? De estos gusanos gigantes que están en el desierto y que nada más están buscando donde hay vibraciones. Me gustó la versión de este Dune. También eso es algo que me había gustado mucho de la, de la original, la idea de estos como gusanos gigantes. Pero creo que aquí le metieron como más efectos y se ve, se ve chingón, la verdad, los, los, los gusanos. En general, todo me gustó más de la nueva que de la original. Lo único, el único personaje que me acaba gustando más de la original y que a lo mejor muchos no van a estar de acuerdo, es como el gran villano, ¿no? Como esta especie como de emperador, como gordo, así como pelón, que en la original te lo ponen asqueroso, güey, asqueroso, con un pinche problema ahí de acané, con unos pinches granos ahí. Y es como más caricaturas, como aquí como que lo ponen más, más mustio y más como oscuro, pero por lo mismo creo que pierde personalidad ese personaje. Pero los demás personajes, no mames, el personaje de Jason Momoa en la original no vale madre, güey. Aquí es un personaje chingón. Los tiros están bien hechos, los efectos, o sea, cuando se ponen como una, como una, una capa protectora cuando van a pelear, en la original como que ni se entiende, es como una especie ahí como de cubos raros. Aquí creo que lo solucionaron bien y es una cuestión como que vibran y se convierten tantito como en un color. Me gustó, la verdad me gustó. Dice. Vamos a ver qué es lo que dice la gente alrededor de Dune. Dice el Dennis hace mejores remakes que otros directores. Pues mira, la verdad, la verdad lleva dos con Super Palomita, porque Blade Runner 2049. Obviamente ahí sí, para mí Blade Runner 2049 no supera la original para nada, pero es un muy buen remake. aquí sí creo que Dune supera la original, la verdad. Dice. Muy buena Dune, la verdad, tiene razón. Muy buen reparto. Me gustó mucho también un super cast con una historia parecida, Star Wars, pero a la Warner Bros. Dice yo no le he visto, no me llamó la atención por su cast bien random. Gracias a tus palabras la tomaré en cuenta. Tómala en cuenta. O sea, vete preparado para ver una película de dos horas 40. Porque porque si les digo la última media hora y a mí yo no, no es de que le batallé de que no me gustara, pero le batallé de que. Ay, güey, ya llevaba un rato. Dice. Aunque a muchos no les gustó por la complejidad y la carga de info, pero la cinematografía es magistral. El score de Harz Simmer te viaja hasta allá, te llena de sensaciones. Dice. La verdad esperaba más, pero a comparación de la de Lynch no es tan mal. Esperemos un mejor desenlace. Dice. Visualmente impresionante. Bien. Buenas actuaciones. Una obra maestra cinematográficamente hablando, pero como adaptación no sé, la neta se quedó corta. Dejaron muchos detalles fuera. Bueno, vamos a ver. Entiendo, entiendo que va a haber gente que se vaya con la historia original de Dune, ni siquiera con la película de David Lynch. Vamos a ver si no cierran esos huecos que dices en la dos, no? O sea, no. Según yo, Dune la de David Lynch no estaba hecha para que hubiera una dos y aquí como que si te dejan el universo un poco abierto. La verdad no me acuerdo si en la de Dune original estaba pensado que hubiera una segunda y les fue mal onda como lo que sucedió con The Girl with the Dragon Tattoo o si realmente estaba pensado que fuera una. Dice. El Sting en la primera actúa medio raro. Unos pinches ojos acá de que tú pon ojos de raro, cabrón. Está bien, está bien. Sí, corre, cabrón. Acá de que chinga pinche pele el ojo acá del pinche Sting, güey. Dice mejor hubieran hecho una serie. Aún así quedaron muchas cosas del libro fuera. Sí, denle chance, denle chance. Dice. Faltó muchos detalles que creo son claves para engancharte chido al universo de Dune. Muchos conceptos que se mencionan, pero se explican. Sí, entiendo. A ver, lo que pasa es que sí, si leyeron el libro, a lo mejor tienen otra perspectiva. La gran mayoría de nosotros, la gran mayoría de nosotros no tenemos como referencia el libro. Tenemos como referencia la película de David Lynch y como referencia dices, no, pues si le acaban, si le meto una chinga, según yo a la de David Lynch. Sí, a lo mejor si te pones a hablar del libro y de todo, pues faltarán algunas cosas. siempre dicen que las películas nunca le llegan a los libros como tal. Dice. Me dormí como cuatro veces en toda la película. Cada vez que despertaba las escenas ya no tenía nada que ver. Total que no entendí ni madres, dice Manuel Galván. Güey, yo fíjate que nunca me dio sueño, nunca me dio sueño con la película. O sea, sí me dio el mal de no como, como se dirá cabrón, pues del mal de que te estás así de que ya no sabes cómo acomodarte, cabrón, de que porque ya llevas un rato. Entonces eso me pasó pasando las dos horas y a las primeras dos horas tuve clava todo en la película. Pasando las dos horas, cuando yo creía que ya era mi clímax y que me alargan otra vez un una nueva historia. Ahí, ahí fue donde batalló un poquito con andarme moviendo de del lugar, pero dice a mí la neta me aburrió. Va, puede pasar, puede pasar a ver qué calificación le voy a dar. Yo le voy a dar de calificación. Le voy a dar. Un nueve de calificación. Estaba pensando en darle ocho cinco, pero no le voy a dar un nueve de calificación. Es una película que sí recomiendo que vean, que sí son de esas que dice sí, güey, vale la pena. Así como con la de Halloween que dije, pues si te gusta el género, si no, no. Con Dune si dices, güey, creo que vale la pena y creo que va a ser muy importante este universo conforme pasen los años. Creo que si es un universo que va a funcionar y que se va a quedar y que no sé cuántas de para cuántas películas de no he leído. La verdad, nunca el libro de Dune dice. Dune es buenísima y hay suficiente material para hacer la saga, dice. Creo que esta saga se asemeja a lo que fue el señor de los anillos para esta generación. Puede ser, puede ser que sean tres películas. O sea, tiene el señor de los anillos arrasó en unos Óscares y la chingada. O sea, no sé si vaya a tener la aceptación, pero hasta ahorita creo que empezó súper con el pie derecho. Dune la verdad dice. Además, sí, o sea, un pinche presupuesto de una producción sota que dices, o sea, estás viendo la película y dices, no mames, qué grandota película, güey, para, todo es así como paz, grandotote, cara. Dice.